hola esperanzitos el día de hoy tenemos una aventura vinimos a mis iguala perricos y nos dice el día que hay tantas cascadas que llega el momento en que pierdes la cuenta entonces vamos a ver qué nos encontramos esto es apenas la entrada del bar y ya vemos esta linda formación natural dicen que se pone más padre mientras más te adentras vamos a ver qué seguimos dando el rol en mixto igual a tenemos una vegetación densa y caídas de agua por todos lados este sonido es terapéutico se alcanza a ver esa pelaraña wow genial y empezamos a ver que lo que nos decían era muy en serio es un lugar muy especial y tenemos un montón de vegetación a las orillas del río un montón de carrizos como los que nos gustan y agua y agua y más agua y vamos empezando vemos algunos estanques que están hermosos y nos damos cuenta que este es el material que predomina en esta zona obviamente yo no soy especialista ni nada parecido en estos en estos asuntos tan interesantes pero pensaría que son sedimentaciones que es una roca tal vez hecha de carbonato si alguien sabe con más precisión sobre esto por favor ayúdenme se parece a los carrizos a las piedras carrizos que se usan en en los acuarios dan ganas de llevarse uno me imagino que esto suelta buenos minerales para la pecera a ver si ahorita nos animamos o tal vez no o tal vez si miren que interesantes son estas formaciones minerales todo de la madera así o más frescos esperancitos este ruido blanco ensordece tus traumas te ayuda a reencontrarte así entramos ok mi burro así se va a poner a partir de acá a ver qué tal así un saludo un saludo un saludo así Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cerro Terapia. Gracias. ¿Qué tal? Gracias. 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 Estamos al último tramo de la expedición. Nos dicen que vamos a ver un géiser. Así que vamos a nadar en agua nueva. Vamos a ver cómo nace el agua. Todavía nos falta una hora más o menos para llegar allá. Así que vámonos. Así que vámonos. Vamos a ver cómo nace allá de la expedición. Y una hora más o menos para llegar allá. Ahí nos va a ver cómo es el géiser. Y nos va a ver cómo es el géiser. ¡Suscríbete! ¡Sí! Es impresionante, como lo que luego uno llega a ver en la tele, pero la realidad es que son maravillas geológicas, son experiencias que nos permiten imaginar por qué nuestro entorno es así, cómo se forman las cosas. Mientras más conciencia tengamos de eso, pues es más difícil que lo arruinemos, ¿no? Es más difícil que deliberadamente le hagamos un daño a eso. Bueno, me he dado cuenta que últimamente se han suscrito muchos niños al canal, parece ser que es porque andan buscando a los ajolotes de Minecraft. Y, pues, cualquier pretexto es bueno para cualquier razón que contribuya es buena para la concientización. El canal es de ajolotes, pero tiene todo que ver con la conciencia ecológica, ¿no? Es raro decir esto porque, pues, fácilmente podemos caer en un discurso vacío y unos actos vacíos para alimentar solamente el ego, pero esa no es la intención. Más bien, y sobre todo los más jovencitos, deben comprender que si desde ahora no nos sentimos responsables de la manera en que estamos viviendo, esto que todavía nos queda, estas maravillas naturales que acabamos de ver, pronto podrían desaparecer. Entonces, ni siquiera tus hijos o tus nietos alcanzarán a ver este tipo de maravillas, ¿no? Entonces, debe servirnos para platicar y para hacer un poquito de conciencia sobre este asunto. Vivimos en una gran ciudad, por lo menos la mayoría de nosotros, de los que estamos interactuando en estos videos. Y en otros lugares, ya me di cuenta que hay personas de Argentina, personas de Sudamérica, que nos están saludando. El hecho de que vivamos en grandes ciudades, no quiere decir que no esté en nuestras manos tratar de vivir de una manera más sustentable. Y me dirijo sobre todo a los más jovencitos, a los más pequeñitos. Es momento de tener un poquito más de conciencia. Los ajolotes son nuestro tema, porque nos encantan y los amamos. Pero, dense cuenta que los asuntos ambientales tienen todo que ver con eso. No se trata solo de una simple mascota hermosa y carismática que todos quisiéramos tener. Se trata de una especie importante como todas. Y estamos haciendo una labor para contribuir con un granito de arena a que las cosas perduren, a que las cosas existan. Entonces, pues, solamente es eso, ¿no? Tampoco es un sermón, ni un choro, ni un rollazo. Es una cosa simple que la mayoría de ustedes ya sabe. Muchas gracias por ver el video. Gracias por suscribirse. Pronto tendremos algunas otras de esas aventuras que no tienen ningún otro propósito más que contribuir a la conciencia del planeta en el que vivimos. Y, pues, tratar de vivir de formas un poquito más inteligentes. Saludos desde la Ciudad de México, desde el Palacio de Bellas Artes, desde la Torre Latino. Muchas gracias. Suscríbete. Comenta. Y dale like. Cámara.